Muy buenos días. Pasamos a dar cuenta de los asuntos tratados en el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, hoy 22 de julio. En primer lugar, la Junta autoriza una subvención de 102.000 euros a la Fundación VIII Centenario de la Catedral de Burgos. Esto trae cuenta del convenio firmado ya en el año 2019 entre la Administración de la Comunidad, la Consejería y la Fundación VIII Centenario para dotar de protagonismo de la ciudad de Burgos a través de las actuaciones ligadas también a la Vuelta Ciclista a España. Se trata de un acuerdo en el que había una aportación de 257.000 euros, 154.275 se aprobaron el año pasado y 102.850 son los aprobados en este consejo. La Junta avanza también desde la Consejería de Presidencia en la función pública de la comunidad con la distribución de los fondos adicionales y el impulso a la carrera profesional. Saben ustedes que hay un acuerdo suscrito por el Gobierno de España y las organizaciones sindicales de fecha 9 de marzo de 2018 para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo que contempla un incremento retributivo para el personal al servicio del sector público que incluye los correspondientes incrementos anuales previstos, los incrementos adicionales de la masa salarial que se pueden destinar a la implantación de planes, proyectos de mejora de la productividad o de la eficiencia, así como la revisión de complementos específicos. También se contempla el acuerdo relativo al desarrollo e impulso de la carrera profesional en el ámbito de la Administración. Se cumple así también con lo establecido en el artículo 42 de la Ley 13.2003 de 23 de diciembre de medidas económicas, fiscales y administrativas. Se trata de la implantación de una carrera que será objetiva, progresiva, voluntaria, evaluable, imparcial y homologable. De tal manera que los cuatro niveles de la carrera profesional podrán ser evaluados de manera objetiva y pública. La Consejería de Empleo e Industria destina 700.000 euros al mantenimiento de la Fundación Centro Nacional del Vidrio y al impulso de su Plan de Actuación 2019-2022. Esta subvención de 700.000 euros está destinada a financiar los gastos de mantenimiento y funcionamiento de la Fundación Centro Nacional del Vidrio, que es la que gestiona la Real Fábrica de Cristales de la Granja en la provincia de Segovia. Este plan se sustenta en tres elementos fundamentales. En primer lugar, la reciente declaración de la técnica del vidrio soplado como manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial. Este es un paso previo a su pretendida declaración como patrimonio de la humanidad de carácter inmaterial. En segundo lugar, el reconocimiento de la Real Fábrica de Cristales como centro de referencia nacional del vidrio industrial por parte del Ministerio de Educación y Formación Profesional, lo que va a abrir nuevas potencialidades a la gestión y actividad económica de esta Fundación. Y en último lugar, se pretende también afianzar el proyecto europeo Futuro Tras el Cristal, embarcado en las estrategias de economía circular, transformación digital y transición ecológica, que pretende convertir a esta fábrica, la Real Fábrica de Segovia, en un centro de excelencia, de innovación en el sector del vidrio soplado y en la formación de trabajadores en este mundo del vidrio. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente aprueba un gasto de 253.000 euros para conmutadores de red de acceso a usuarios para facilitar la conectividad de nuestros empleados públicos. También se destinan 100.000 euros para que la Federación de Autoescuelas de Castilla y León, FACALE, fomente la empleabilidad en el sector del transporte de mercancías por carretera. Saben ustedes que en este momento es un sector con mucha demanda de mano de obra y lo que pretendemos es facilitar la obtención del certificado de aptitud profesional acreditativo, el C o el C más E, para favorecer la inserción laboral y satisfacer la demanda creciente del sector de mano de obra. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente también destina 1,5 millones de euros a Villadangos Intermodal SL para poder iniciar el ramal de acceso a la red ferroviaria en Villadangos del Páramo. Saben ustedes que la construcción de este ramal fue aprobada como proyecto regional por la Junta de Castilla y León en octubre de 2020. Y con esto, en esta derivación, pretendemos conectar la línea de ferrocarril León a Coruña con el polígono industrial de Villadangos y favorecer así naturalmente la consecución del proyecto de Network Steel, grupo industrial del sector del metal, que es el que es promotor de este proyecto. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente destina 200.000 euros al Ayuntamiento de Medina del Campo para la ejecución de la segunda fase del Centro de Transportes de Medina del Campo y destina también 95.000 euros a la Diputación de Zamora para la redacción del proyecto de reparación de un vial que une Villarino de Manzanas, Linarejos y Robledo. Fomento y Medio Ambiente aprueba también 1,2 millones de euros para la restauración de 53 escombreras en varias localidades de la provincia de Zamora. Saben que estas actuaciones se están llevando a cabo por toda la comunidad y que están cofinanciadas por el Fondo FEDER 2014-2020. Tienen en la nota de prensa detalladas las localidades. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural destina 6,4 millones de euros para las obras de transformación en regadío de la zona de la comunidad de regantes de La Somadilla en Hinojosa del Campo, en Soria. Estas obras van a beneficiar a 62 regantes, un total de 497 hectáreas. Alcanzamos ya las 18.905 hectáreas de transformación en regadío, lo que representa el 62% de las 30.425 comprometidas al inicio de esta legislatura. La Consejería de Sanidad invierte más de medio millón de euros en apósitos para curas con destino al área de salud de Valladolid Este. La Consejería de Familia, Igualdad de Oportunidades, destino a una inversión de más de 225.000 euros para nuevo equipamiento para avanzar en la reforma de la residencia de Armonia en la provincia de León. Desde la Consejería de Educación se destinan 2,7 millones de euros para pruebas de antígenos para el alumnado y el personal de los centros docentes de nuestra comunidad, con cara al inicio del siguiente curso académico. La Consejería de Educación también autoriza la implantación de 10 grados, 17 másteres universitarios y un doctorado en las ocho universidades de la comunidad. Tienen detallados los títulos y los másteres en la nota de prensa. La Consejería de Educación destina 229.000 euros para dotar de nuevo mobiliario y reponer el de varios centros docentes de la provincia de Valladolid. Dicho esto, se me pone la primera diapositiva. Vamos a dar repaso a la situación a día de hoy. Se ha dado, como todos los jueves, un repaso a la situación sanitaria. Como ven ustedes, la incidencia a 14 días parece que comienza el final de la curva de ascenso en algunas provincias. Se me pasa a la siguiente diapositiva. La incidencia a 14 días por edades demuestra que en las edades más jóvenes, 29, 12, 19, ya hay claramente una disminución en las curvas de incidencia. Esperamos que esto continúe durante los próximos días. Pasa a la siguiente diapositiva. Porque también el número reproductor se mantiene ya por debajo de uno en la inmensa mayoría de las provincias, salvo todavía Ávila, Segovia y Sori. Pero es una tendencia claramente descendente con respecto a lo visto en los días previos y de manera, además, continuada. Pasa a la siguiente diapositiva. ¿Tenemos más? ¿No tenemos más? Ah, sí, bueno, estas son las curvas de hospitalización y de cuidados intensivos. A pesar de todo esto, como saben, aún incrementamos nuestros ingresados, nuestros hospitalizados, tanto en planta como en cuidados intensivos. Eso es lo que nos hace mantener la precaución y las medidas, a la espera de poder confirmar un descenso en los próximos días continuado también de nuestra saturación hospitalaria. Vamos a ver cómo se comporta durante estos próximos días, esta próxima semana. Aparte de esto, también se ha dado repaso a la situación del reparto de ayudas convocadas a nivel estatal. Saben que la Junta de Castilla y León ha aumentado los CNAES hasta 570, prácticamente solo quedan 20 excluidos, que son casi todos ellos del sector financiero. Hay ya más de 8.000 solicitudes de ayuda con una media de unos 20.000 euros por ayuda. También el consejero de Economía nos ha informado sobre la no devolución aún de las cantidades ayudadas por el IVA. Saben que esto es un asunto ganado judicialmente, que está generando hasta el día de hoy más de un millón y medio de intereses por el retraso del Gobierno en el pago de estas cantidades y que, de continuar así, nos veremos obligados a solicitar su ejecución por vía judicial nuevamente. Esperamos que el Gobierno convoque al Consejo de Política Fiscal o que nos dé una solución, pero lo que no vamos a hacer naturalmente es renunciar a aquello que es de los ciudadanos de nuestra comunidad. Si el Gobierno no ejecuta el pago del IVA, que es nuestra deuda, nos veremos en la obligación de acudir nuevamente a los tribunales para solicitar su ejecución. Esto es todo en el momento actual. Con respecto a nuestra campaña de vacunación, decirles que en este momento el 64% de la población diana ya está inmunizado completamente. Somos en este momento los terceros en el conjunto de España en inmunización completa. Y estamos severamente preocupados por la disminución del suministro de dosis, como está ocurriendo también en otras partes del territorio nacional. Esperamos que esto se solucione a la mayor brevedad posible para poder cumplir con nuestros objetivos de inmunización a lo largo del presente verano. Sin más, quedo a su disposición para cualquier pregunta. Sí, hola, buenos días. Yo le pediría preguntar al respecto de la carencia en las dosis de vacunación. Este fin de semana en Burgo se ha tenido que cancelar una vacunación prevista, sobre todo a gente joven. Ya han anunciado que puede afectar a las campañas de las próximas generaciones, que precisamente son las que están teniendo las cifras más altas de contagios. Me imagino que por ahí es por donde va la preocupación, ¿no? Bueno, nuestra preocupación es la de poder completar toda la campaña de vacunación para cortar la pandemia. Es nuestra preocupación y también es la de otras muchas comunidades. Es decir, que estos ya han estado, como que sí, atentos a las noticias estos últimos días. Ha ocurrido en Madrid, ha ocurrido en Andalucía, ha ocurrido en el País Vasco. Y es una preocupación constante. Nosotros esperamos que el Gobierno pueda solucionar este problema con el suministro a la mayor brevedad posible para que nosotros podamos acabar nuestra campaña de vacunación, que es la herramienta principal para acabar con la pandemia. Incidiendo, perdón, en la cancelación de, en concreto, en Aranda de Duero, de la vacunación de los jóvenes de 19 años, ¿va a haber más cancelaciones en este colectivo, en otras partes de la comunidad? No, en este momento. Es decir, que esa cancelación se ha debido a un error en la programación y coincidiendo con la falta de suministros. Ha sido un caso puntual y nosotros lo que pretendemos es no convocar si no tenemos dosis. Hay que decir, cancelar no es nuestra intención. Es un asunto puntual que va a ser solucionado, pero lo que nos preocupa es que el ritmo en este momento es un ritmo lento porque el suministro, como lo hemos dicho a lo largo de todas estas semanas, ha caído a la tercera parte con respecto a lo que venía sucediendo en junio. Un poco en la línea del tema de la programación que comentaba, si hay menos vacunas y el menos margen de aviso de convocatoria, ¿cómo se va a conseguir que el intervalo ese de 20 a 29 años que pueden estar trabajando, sobre todo en las zonas rurales estoy pensando, que pueden estar trabajando en ciudades cercanas, ¿cómo se va a conseguir que les dé tiempo, digamos, a acudir a esas convocatorias? ¿Cómo va a ser? Perdón, no acabo de entender la pregunta. ¿Cómo vamos a conseguir que vayan a los llamamientos? Quiero decir, ahora mismo se está avisando, si no me equivoco, en el caso de Aranda, la convocatoria ha sido cancelada, pero fue convocada apenas un día o dos días antes. Insisto que esto es un error puntual. Claro, claro, pero no sé si se van a convocar de un día para otro, se va a programar semana a semana. No, no, vamos a convocar, como hemos venido convocando hasta el momento, y con el tiempo suficiente, como hemos venido convocando durante todas estas semanas. O sea, no va a haber ningún cambio en la programación. No va a haber un cambio en la programación ni en la manera de convocar en este momento. Vale, gracias. Sí, buenos días. Me gustaría saber qué opina de alguna medida que ha tomado alguna comunidad, como Galicia, de pedir o que uno está vacunado, el certificado de vacunación o un test PCR negativo para poder entrar en hostelería. Y luego me gustaría saber si en el Consejo de Gobierno se ha abordado la conferencia de presidentes de la próxima semana. ¿Cuándo va a haber esas reuniones con los grupos parlamentarios, OPAS y demás? ¿Y qué planteamiento va a llevar la Junta? Gracias. Bueno, creo que el presidente ya ha comunicado su intención de contar con todo el arco parlamentario. Hoy no estaba el presidente en el Consejo de Gobierno, porque saben ustedes que estaba en la inauguración de una estación en Zamora, con la ministra de Transportes. Y con respecto a la pregunta de qué nos parece solicitar un certificado. En este momento nosotros no nos hemos planteado solicitar el certificado. Es una posibilidad, pero que nosotros no nos hemos planteado. De momento la incidencia está empezando a disminuir. Vamos a ver un poco cómo van las cosas en los próximos días. Hemos dicho todo el rato durante esta ola vamos a intentar hacer el menor daño posible. Si la incidencia empieza a bajar y baja de manera sostenida, mantendremos las medidas hasta que entendemos que sea necesario, sin implementar otras. Si no se produjera eso y viéramos que se produce un rebrote, pues habrá que plantearse otras medidas. Buenos días. Ahondando en la pregunta de mi compañera sobre la conferencia de presidentes, me gustaría saber si las medidas y la situación epidemiológica va a comprometer de algún modo estas reuniones o se ha tenido que establecer de alguna forma alguna restricción. ¿Y qué objetivo lleva la Junta a esta conferencia de presidentes? ¿Qué pretende sacar de ella? Gracias. Bueno, hay dos temas esenciales en este momento, que es el reparto de los fondos, como todos ustedes saben. Queremos establecer unos criterios lo más justos y más equitativos posibles en el reparto de los fondos europeos y un sistema de control eficaz y saber exactamente cómo se van a tomar estas decisiones. Y luego hay un problema esencial, que yo creo que también se abordará, que es el de la política de despoblación. La política de despoblación en nuestra comunidad es, ustedes lo saben, la primera preocupación de los ciudadanos en la comunidad y, por tanto, es un asunto que seguro vamos a tratar y en el que vamos a hacer, a reiterar nuestras demandas al presidente del Gobierno, tanto de la fiscalidad, los costes laborales en la provincia de Soria, que ya está aprobado por la Unión Europea, como el establecimiento de zona C no predeterminada en la provincia de Zamora, como las mejoras que queremos son necesarias, tanto en infraestructuras como, por ejemplo, la ley de pequeños municipios, toda la batería de medidas sobre despoblación que hemos planteado de manera reiterada, tanto al Gobierno como al presidente. Yo creo que estos son nuestros temas esenciales. Sobre si hemos tenido que marcar nuevas restricciones, en principio no. En la conferencia, como todos nuestros actos, tendrán las restricciones que son propias y que están en vigor en este momento en la comunidad. Sí. Sobre el tema de la limitación de reuniones, como ha hecho Galicia, imagino que tampoco en esa línea que usted está comentando tampoco hay nada previsto, ¿no?, en este sentido. En principio no vamos a tomar más medidas si vemos que la incidencia comienza a bajar de manera sostenida. Estamos viendo un poco cuál es la evolución. La evolución a día de hoy parece que empieza a bajar la incidencia. Es todavía pronto y lo que tenemos que hacer es, como siempre, observar la evolución en estos días antes de decidir tomar o no otras medidas. Festival Sonorama, ¿finalmente se va a poder desarrollar? ¿Qué nos puede decir? En este momento todas las actividades culturales están sometidas a las restricciones que están en vigor. Por tanto, eventos multitudinarios, sin distancia o sin mascarilla no son recomendables. Si se van a celebrar eventos culturales, como ya dijo el consejero, tienen que ser con las medidas que están en vigor. Sí, le quería preguntar sobre la situación de las personas que ya están vacunadas con primera dosis, pero si les preocupa que esa falta de dosis pueda afectar a la inoculación de las segundas dosis. Gracias. Bueno, si ya lo contestamos ayer también, no, en principio no nos preocupa porque nosotros hacemos la reserva pertinente para asegurar esas dosis. Es eso que nos ha estado contando el delegado del Gobierno durante todos estos días, que tenemos unas vacunas en la nevera, afortunadamente. Afortunadamente, si no, no podríamos poner las segundas dosis. Sí, ya está en vigor la venta del test este en las farmacias. El otro día la consejera nos decía que iba a ponerse en contacto con el Colegio de Farmacéuticos para ver cómo se articulaba. No sé, finalmente, esto cómo se va a articular. Si uno tiene un positivo, ¿lo comunica a quién o cómo? Gracias. Tienen que comunicarlo a la atención primaria, pero están todavía elaborando el protocolo. Nos han informado de que ya se han mantenido reuniones con el Consejo de Farmacia, pero todavía no está el protocolo definido. Pero, en principio, la idea, esto es una prueba que nos sirve para confirmar y que hay que comunicar a primaria para registrarlo y para hacer la PCR correspondiente. El protocolo concreto, insisto, está todavía pendiente de evaluación. Sí, ha dicho el vicepresidente que parece que la incidencia comienza a descender y también ha hablado de las hospitalizaciones, que, bueno, siguen en aumento. Entiendo que, como no las anteriores, por ese decalaje que existe. No sé si tienen o manejan estimaciones de aproximadamente a cuántas personas hospitalizadas se podría llegar. Gracias. Bueno, es difícil de decir porque, como usted muy bien sabe, ahora mismo tenemos 473 hospitalizados totales a día de hoy, 410 en planta y 63 en intensivos. Parece que el crecimiento en planta es más intenso que el crecimiento en intensivos. En intensivos hemos duplicado, sin embargo, hemos multiplicado creo que por 12 el crecimiento en la hospitalización. Nosotros calculamos aún que vamos a tener crecimiento durante al menos una semana más, desde que empiece a bajar la incidencia. Y aún tendremos, es decir, que va a continuar incrementándose el número de ingresos. Luego continuaremos teniendo ingresos, pero esperamos tenernos a la baja de tal manera que podamos empezar a compensar altas con ingresos y empezar a bajar el número de ingresos. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta qué número? Pues, mire, llegamos hasta dos mil y pico. Si me pone la diapositiva de la hospitalización, no recuerdo el número exacto. Llegamos a tener dos mil noventa y seis en la tercera ola. Entonces, vamos a estar muy lejos de esto. Y nosotros calculamos, yo no creo que vayamos más allá de 500, 600, pero esto es una estimación. Es decir, que no se lo puede tomar como una previsión. Sí, con respecto a las ayudas a la hostelería que ha comentado anteriormente. Ayer el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Salamanca decía que van a estar recibiendo ayudas durante años debido a todas las medidas restrictivas que se han ido tomando, quitando, tomando. Quería saber si existe una previsión por parte de la Junta de hasta cuándo y cuánta cantidad se puede asumir de esas ayudas para la hostelería. Gracias. Bueno, nosotros tenemos la obligación de ayudar al sector mientras tengamos medidas restrictivas y para poder recuperar y mantener la actividad económica del sector. Señor, nosotros no esperamos que esto dure años. Esperamos que dure meses, no años. Respecto a la situación de algunas provincias de Castilla y León que, ola tras ola, encabezan los primeros puestos de incidencia, no sé si después de cinco olas ustedes han llegado a alguna conclusión de por qué Castilla y León, una de las comunidades más despobladas y con la población más mayor, llega a la quinta ola con tres ciudades entre las 25 más afectadas de toda España. Bueno, tenemos efectivamente tres capitales, muchas capitales con una incidencia muy alta en este momento entre las más altas de España. Sabe que todo esto, como siempre, es dinámico, depende de cuando uno haga el corte. Probablemente dentro de unos días serán otras provincias, en este momento son estas. ¿Qué es lo que tiene que ver con la propagación del virus? Yo no hemos descubierto nada nuevo. ¿Qué tiene que ver con la propagación del virus? No mantener la distancia de seguridad, provocar situaciones de contagio múltiple, fiestas, aglomeraciones, reuniones en interior. Todas son las mismas cosas que vienen siendo desde hace 16 meses. Yo no creo que tenga que ver especialmente con ninguna característica propia de cada capital de provincia. Tiene que ver a veces con algunas provincias que han coincidido periodos de no fiestas, han ocurrido en Navarra, han ocurrido en Burgos, han ocurrido en otros sitios, y la celebración de eventos a veces multitudinarios que provocan estos incrementos de incidencia. Tenemos alguna circunstancia especial, por ejemplo, en León, en que tuvimos una presencia muy predominante de la variante sudafricana, que no habíamos tenido en otros sitios. Eso puede explicar también parte de este asunto. Pero el modo de propagación del virus, los motivos de propagación, los eventos que producen una propagación del virus son conocidos y suelen coincidir además en todas las capitales, en todas las ciudades. Cuando se producen estos eventos, una semana después se produce un incremento de incidencia. Eso ya lo sabemos, no hay nada nuevo a ese respecto. Si no hay más preguntas en la sala, vamos a abrir, como siempre, un turno con los profesionales que nos siguen por videoconferencia. Comenzamos hoy con Javier Hernández, de la Gaceta de Salamanca. Javier, adelante. Hola, buenos días. Gracias. Le quería preguntar, del mismo modo que el Gobierno les informó hace más o menos un mes, con cierta antelación, de que julio iba a ser muy malo en cuanto al número de dosis. No sé si ya les ha comunicado cómo va a ser agosto, si igual de malo, peor o puede que lleguen más vacunas. Y un poco en relación a lo que le preguntaban los compañeros al principio de la rueda de prensa sobre esas convocatorias en Burgos, independientemente de que se han cancelado al final, como curiosidad, no hay ningún tipo de queja de fondo, pero aún así Burgos está haciendo convocatorias que van con casi diez años de adelanto respecto a otras provincias. Es simplemente la curiosidad de si se ha tomado, a lo mejor, alguna medida especial por la alta incidencia que hay allí o, bueno, cómo es posible que estén ya a punto de completar la franja de los veinte años. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que no. La verdad es que no. Y la verdad es que cuando uno sigue la curva de vacunación, que por eso la publicamos en la página de la transparencia, bueno, pues Soria empezó siendo la que más vacunaba, la gente nos preguntaba por qué era así. Y luego, si ven ustedes las curvas de vacunación, tanto de primeras dosis como de dosis completas, se han ido cruzando unas provincias con otras. No hay, en este caso, ninguna preferencia sobre la provincia de Salabanga, que también ha tenido sus días buenos. Pero no hay ninguna preferencia. Yo sí que les animo a todos los ciudadanos es que sigan unas curvas, para eso las publicamos, de suministro. Ven que todas ellas, más o menos, van convergiendo, van convergiendo con diferencias de dos, tres, cuatro puntos, pero no tiene que ver nada más que con circunstancias puntuales. No es difícil vacunar a los mismos porcentajes en las nueve provincias, las mismas edades, los mismos porcentajes, los mismos días. Yo comprendo que todo el mundo aspira a la igualdad, me parece una noble aspiración, pero es complejo organizar una vacunación de dos millones cuatrocientas mil personas en nueve provincias de tal manera que vayan perfectamente simétricas. No hay nada especial. Con respecto a lo que nos van a suministrar en agosto, en principio, el ritmo de vacunación parece que se va a mantener muy parecido a julio. Nosotros esperamos, solicitamos al Gobierno que haga lo posible porque mejore ese ritmo, porque para nosotros es vital, para la población es vital acabar lo antes posible, ser lo más rápido posible. Esperamos que el Gobierno atienda esta petición y esperamos también que el delegado del Gobierno se dirija al Gobierno y le solicite esto, aparte de solicitarnos las cosas que nos solicita a nosotros. Continuamos ahora con Begoña Rincón, de Segovia Audaz. Buenos días, Begoña. Hola, muy buenos días. A mí me gustaría saber si ahora se plantean hacer algún tipo de cribado masivo entre los jóvenes en Segovia y cómo se valora específicamente la situación de esta provincia y, más concretamente, de la capital, si los últimos datos se deben quizá a la cercanía con Madrid o qué cifras y qué conceptos manejan. Bueno, en principio no pensamos, no tenemos previsto de hoy a mañana hacer un nuevo cribado masivo, ni en Segovia ni, en principio, hasta donde yo sé. Si hay alguna cosa se lo comunicaremos a través de la consejería. ¿Cómo valoramos la situación ahora mismo en Segovia? Voy a decirle que ahora mismo Segovia es una de las provincias que tiene un crecimiento aún discreto, tiene un crecimiento en el RT. Por lo demás, por provincias, ahora mismo la incidencia en los grupos de edad es 1.841, de 12 a 19, 2.145, de 20 a 29. No es la provincia, de hecho, es la segunda provincia con menor incidencia de las nueve provincias en el tramo de 20 a 29 años. El comportamiento por encima de los 50 en la edad de vacunación también es bueno. En principio, insisto, dentro del conjunto de las provincias, tanto en el tramo de 12 a 19 como en el tramo de 20 a 29, en el tramo de los jóvenes, Segovia no. Se está comportando en la parte buena, de hecho, es la mejor provincia de las nueve en ese sentido. Por tanto, no es el sitio que más nos preocupa en este momento. Saludamos ya a Sergio García, de Soria Noticias. Sergio, cuando quieras. Sí, muy buenas. Yo quería preguntarle al vicepresidente si el consejero de Economía ha dado parte en el Consejo de Gobierno de esa reunión que hubo entre las comunidades de Castilla-La Mancha, Aragón y Castilla y León por el tema de la fiscalidad diferenciada para las tres provincias. Ya ha dicho que va a ser uno de los temas que se van a tratar en esa junta de presidentes, en esa conferencia de presidentes, pero aquí la patronal Soriana está, digamos que tiene miedo de que la burocracia gubernamental sea lo suficientemente lenta como para impedir que esas ayudas estén en funcionamiento ya al año que viene. Entonces, no sé desde la Junta qué percepción se tienen y, bueno, si de esa reunión de ayer ha salido algo más en claro, aunque sé que depende del Gobierno, pues supongo que ustedes tienen cercanía para saber cuáles son las intenciones. Tenemos estas reuniones, como sabe, de manera periódica con estas otras dos comunidades. Ya hemos reiterado la petición al Gobierno para eliminar, disminuir los costes laborales. Es verdad que no tenemos respuesta, como no tenemos respuesta del IVA, como no tenemos respuesta de otras muchas cosas. Nosotros vamos a presionar todo lo posible porque no se desaproveche esta ventaja. Es una ventaja que nos ha costado mucho trabajo conseguir de la Unión Europea y sería una lástima que la pasividad del Gobierno, la inacción del Gobierno la echase a perder. Y todo lo que podamos hacer desde cualquier sector para incrementar esa presión, para conseguir que el Gobierno definitivamente se mueva y apruebe estas ventajas, pues bienvenido sea. Nosotros, insisto, de cada ocasión que tenemos, de cada consejo sectorial, por escrito, por oral, la última vez que estuve yo reunido con el secretario de Estado para la Expoblación, también se lo planteamos en persona. Difícilmente podemos hacer más, pero tenemos el Gobierno que tenemos, no podemos decir otra cosa. Y cerramos el turno de preguntas de hoy con Ileón. Elizabeth Alba, cuando quieras, adelante. Hola, buenos días, vicepresidente. Yo quería pedirle una valoración de los primeros días de las nuevas medidas que se diseñaron estas semanas y se pusieron en marcha, enfocadas sobre todo en los jóvenes, después de que el martes se dio el perfil del hipercontagiador y que coincidía precisamente en esa franja de edad. Y también una valoración de cómo responden precisamente los jóvenes en los llamamientos de la vacunación. Y si ven una correlación o si los jóvenes se portan bien o se portan mal, porque hablamos de que las medidas de la Junta a veces son buenas o malas, pero también de que los jóvenes responden bien o mal. Me gustaría una valoración del vicepresidente. Y, por último, llegan menos vacunas, pero llegan menos vacunas porque tenemos menos población joven o porque llegan menos vacunas todavía por debajo de la población joven que tenemos. Y, por último, simplemente porque aludió a la situación de la provincia de León, preguntarle cómo está ahora mismo, después de que reconociese que había preocupado a la Junta en algún momento por la prevalencia de la cepa sudafricana. Gracias. Muy bien. Sobre el comportamiento de los jóvenes. Nosotros no tenemos ninguna queja especial sobre el comportamiento de los jóvenes. Los jóvenes se comportan como jóvenes. Quiere decir que no podemos decirle a la gente a los 15, a los 19, a los 20, se comporta como es de esperar a esa edad. De hecho, estamos bastante satisfechos porque la reacción en los primeros días se traduce en una bajada de la incidencia. Y hay que decir que las medidas aprobadas esta semana naturalmente no han tenido todavía ningún efecto. Son las anteriores y, sobre todo, es el llamamiento. Es el llamamiento a la provincia lo que hace que los contagios disminuyan. Por tanto, no tenemos ninguna queja de los jóvenes, a pesar de que siempre hay quien aprovecha para intentar poner en nuestra boca cosas que nosotros no hemos dicho. Nosotros, yo, personalmente, a lo que les pido a los jóvenes es que sean responsables y que eviten el contacto. Lo mismo que ha dicho la consejera dirigiéndose a ellos personalmente. Y yo creo que nadie ha criminalizado a nadie. No se puede criminalizar a la gente por tener 19 años. Con respecto al asunto de la situación en León, en este momento. La situación en León, en este momento, está mejorando en los tramos de edad de 12 a 19. Está mejorando también en los tramos de edad de 20 a 29. Ahora mismo, de 12 a 19, estamos en la incidencia de 1.871. Es la segunda, después de Segovia, con menor incidencia en ese tramo de edad. También es la segunda con menor incidencia en el tramo de edad de 20 a 29. Por tanto, nuestra sensación sobre lo que está ocurriendo en estos tramos de edad en León, en principio, es buena. Sigue siendo una incidencia disparatada. Quiero decir que estamos hablando de niveles de incidencia altísimos. Pero en el conjunto de la provincia, la incidencia está decreciendo. Es una de las provincias que se está comportando mejor en cuanto a disminución del ritmo de incidencia acumulada. Y nosotros lo que le pedimos a la población de León es que mantenga las medidas, mantenga las recomendaciones que se han dado. Y estamos seguros de que probablemente en una o dos semanas tendremos una situación mucho mejor. Con respecto a la disminución de dosis, es que no tiene relación. Es decir, que nuestra pirámide poblacional no pega un hachazo como para reducirlo a un tercio el suministro. Pero es que ni la nuestra, ni la de Andalucía, ni el País Vasco. Es que el suministro se ha reducido. Es que esto es así. Es que no se trata de que a nosotros nos estén tratando peor. Es que hay menos suministro. Y lo que le pedimos al gobierno es que trabaje para mejorar el suministro. Insisto, yo ya lo dije hace una semana, le digo, ahora, yo no quiero culpables, quiero dosis. No quiero dosis para poder suministrar a nuestra población. Pero lo que no podemos es negar los hechos. Es que los números son muy tercos. Y reducir a un tercio no se justifica por el cambio de la pirámide poblacional. No se justifica de ninguna manera. Pero parece ser que esto no era una cosa nuestra. Parece ser que esto es una cosa que está ocurriendo también en el resto de comunidades. A veces parece que es que algunos tenemos un especial interés. No hay ningún especial interés. Hay un tercio. O sea, has pasado de 600. Has pasado a 200. Entonces has reducido a un tercio. Y eso no se justifica por un cambio tan brusco en la pirámide poblacional. Así que lo que le pedimos al gobierno es, por favor, que se esfuerce en conseguir que se incremente el ritmo. Quiero decir también, en honor a la verdad, que en España estamos vacunando a un ritmo bueno en el conjunto de Europa. Somos de los mejores. Y nosotros, concretamente, somos los terceros mejores de uno de los mejores. Es decir, estamos en la parte alta, alta de vacunación en toda Europa, en esta comunidad. A veces uno oye noticias o lee cosas y dice, bueno, ustedes van los cuartos por la cola. Pues yo no sé cómo miran ustedes estas cosas, ¿no? Pero somos los terceros. Somos los terceros de 19 comunidades en cobertura total. Los terceros. Esos son los datos oficiales. De 19, los terceros. Si en el fútbol nos hubiera pasado lo mismo con el Valladolid, pues no estaríamos como estamos. Muy bien. Pues hemos llegado al final. Gracias a todos. Me he olvidado antes. No sé qué le parece este planteamiento que ha hecho el gobierno sobre los interinos para reducir la interinidad. Si tienen alguna… Y cómo afectaría Castilla y León, si sabemos algo. Gracias. Pues la verdad es que es difícil hacer las cosas peor porque llevar un asunto como este de tanta importancia para el conjunto de las administraciones públicas de todo el Estado, porque afecta a todo el Estado, sin consenso político, sin consenso con las comunidades autónomas, a una votación de último momento, en el último segundo, colgando, como siempre, de la parte que menos cree en el Estado de todas. Que se tiene que aprobar en una segunda votación porque, vamos, tiene que ir prácticamente a los penaltis. Pues, hombre, es un poquito irresponsable, es lo menos que puedo decir de esto. Es un asunto esencial para las administraciones públicas, para todas las administraciones públicas, para todos los ciudadanos. Y nuevamente, ese gobierno improvisa. Veremos a ver en qué queda porque, como se va a tramitar como proyecto de ley, pues aún queda mucho tiempo. Y yo espero que se recupere la cordura, que se hable con quien tiene un importantísimo porcentaje de empleados públicos, con quien está principalmente afectado y que no se pacte siempre a última hora con la gente que menos interés tiene en mantener el correcto funcionamiento del Estado. La verdad es que las alianzas de este gobierno son siempre sorprendentes. Pero, desde luego, la manera de gestionar esto se puede hacer peor, pero hay que entrenar. Muy bien. Muchas gracias.